Estamos hablando de una feria en donde estamos dando a conocer y llevando los servicios de seguridad alimentaria a los barrios de Barranquilla. Tenemos una amplia oferta que va desde la alimentación en los centros de desarrollo infantil para nuestros niños, hasta el adulto mayor que recibe suplementos alimenticios, hasta los habitantes de calle que hoy reciben sus tres comidas y además un sitio agradable donde dormir y acompañamiento psicosocial para que puedan salir de la calle. Consta también de educación, de cómo alimentarse mejor, porque mucha gente tiene los recursos y la disposición de alimentarse simplemente que toma malas decisiones alimenticias. En total invertimos más de 123 mil millones de pesos y tenemos un impacto en más de 200 mil barranquilleros. Llegamos a la base de la pirámide en cuanto a su situación socioeconómica que no les permite por educación y por recursos alimentarse como se debe. Y de esa manera aseguramos que sus hijos que están enviando al colegio tengan no solo la educación que necesitan, sino que su capacidad motriz y su capacidad de aprendizaje sea la adecuada. Y cuando ese niño salga a competir en este mundo, tenga una igualdad de oportunidad con cualquier otro niño de Colombia y del mundo.